Ahora vamos a hacer una demostración con el péndulo Babilón y nuestro equipo radiónico en esta ocasión va a ser el Auratron, que es un equipo también de transmisión de sonido. El péndulo Babilón es ideal para hacer transmisiones de energía a distancia porque también tiene una densidad alta, un peso adecuado y es muy bueno para abrir vórtex de energía durante las transmisiones radiónicas. Lo primero que vamos a hacer es, como les comenté, la medicina o el decreto se pone en el cobre. Aquí vamos a poner nuestras frecuencias. Si yo quiero, puedo poner una gota de la flor de bat que yo elegí. Voy a poner aquí una gota. O también, si no nos cabe aquí la medicina, podemos ponerlo aquí. Lo importante es que se una con la mente. Tú unas tu medicina a tu decreto en el platito de cobre. Y hacia el norte vamos a colocar, donde está el latón, vamos a colocar la foto o testigo de la persona. Y por medio de nuestro péndulo Babilón vamos a elegir el chakra en el que vamos a trabajar. Aquí tenemos una plantilla con las frecuencias en las que vive cada chakra. Y este es el eneagrama con un imán muy potente. Entonces vamos a elegir con el punto el primer chakra, que es el chakra base. Voy a preguntar si tengo que trabajar en el chakra base. El péndulo me dice que no. Entonces paro mi péndulo y paso al siguiente. Tengo que trabajar en el chakra sexual. Me indica que no. Paro. Tengo que trabajar en el chakra pletsu solar. Igualmente me dice que no. Vuelvo a parar. Tengo que trabajar en el chakra corazón. Y en esta ocasión me dice que sí. Quiere decir que en este momento necesitamos trabajar para esta persona en el chakra corazón. Entonces coloco bien mi eneagrama con el punto en el chakra corazón con la frecuencia 38, 18, 76. Y como este equipo es de sonido, las frecuencias que manejamos aquí son basadas en el 432 Hz, que es la frecuencia del universo física geométrica. Y sobre esas se van basando varias frecuencias. En este caso es utilizada para radiónica. Vamos a tocarlo y vamos a llevar a cabo nuestra transmisión. Tomo mi péndulo y mentalmente uno mi decreto con mi medicina o en el caso que solo tenga un decreto, el puro decreto, con el testigo, en mi mente lo pienso, y giro mi péndulo con conciencia y a propósito hacia la derecha durante dos o tres minutos. Transcurrido el tiempo, el péndulo va a comenzar a parar y va a hacer esto. Va a colocarse en neutro, quiere decir que la transmisión ya fue llevada a cabo. Entonces paro y ya fue realizada la siguiente transmisión.